hola tdbelievers que tal como han rematado sus pilas bien pues aquí me tened pues estudiando una miqueta de aragonés y aprestando cosetas y tal y bueno pues que me dicen que viachen que veis estos vídeos pero que no sabe aragonés bueno bueno me parece bien que veigas los vídeos pero cal aprender aragonés la aragonés es muy importante ya nuestra lengua ya nuestra cultura y parte de nuestro patrimonio de toda la humanidad pero sobre todo de nosotras y de nosotros que somos los que vivimos aquí los ereus de todo ese legado cultural no y bueno pues ya veis toda la cantidad de libros toda la cantidad de materiales que vi aquí para aprender y por qué todos dices por qué va a aprender esto hombre pues primero porque fue unos vídeos chachi y eso no lo fan en otras lenguas también pues porque mira mismo pues pillar un reballo y todo esto yo he trabajado por charlar en aragonés pues socializar puedes pasártelo bien puedes escuchar música como se sienten pero a ti los los prau y muita más y cuenta música de toda de toda mena será ser unos materiales súper maravillosos como estos que son muy con la gramática no me aburre las frases de lucir tampoco bueno que había muchas cosas guays y cantas y canciones y cosas y se leye y una y una maravilla esto el aragonés sobre todo tiene una chen muy guay pues eso pues que te os convido que este año ya toca este año ya no tenés arrancha que allá todos es de apuntar aragonés y aprenderlo y pasa todo lo bien y sobre todo porque si no aprendes aragonés y este dinosaurio se podría minchar a este pollo mira ya lo tiene ya lo tiene ahí 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 corre corre poñico bueno pues eso te de believers no los 10 y este año llevo vuestro año y este año aprender aragonés todas y todos venga ya si no se entendéis los vídeos porque esto se escapa bella cosa venga bueno te de believers y que la venien